Hola amigos y amigas de Full Mascotas, porque los animales son lo máximo. El día de hoy, amigo, les quiero contar una anécdota de algo que me pasó a mí. Resulta que me han mandado una ecografía, he ido a la ecografía y cuando he entrado al consultorio y ya estoy preparada para la ecografía, el médico me echa un poco de gel y coge el transductor y en el momento que va a empezar a hacer mi ecografía, le ha sonado el teléfono, era de un banco ofreciéndole tarjetas de crédito, él se concentró mucho en su llamada y prácticamente el transductor no lo pasaba por mi vientre. Me mandaron una ecografía de abdomen completo donde se tenía que ver vaso, pelvis, hígado, todo. Resulta que todo el tiempo este señor se la pasó hablando por celular. Entonces, nada, no quedé contenta. Pienso que muchas veces por estas cosas es que hay diagnósticos mal hechos, pero no sé si tengo más rabia con él o conmigo por haberme quedado callada y no haber dicho que estaba inconforme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!